¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un episodio de Hablemos Claro Podcast. Este es el episodio número 93. Y el día de hoy, como siempre, estoy muy contenta porque tenemos una invitadaza. Vino desde Tuxtla para poder grabar con nosotros. Gracias Rubí por aceptar la invitación. Bienvenida. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que a ambas nos apasiona, que es un tema súper importante e interesante. Y es el tema de las mujeres y la migración. Así que quédense con nosotros. Rubí, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, muy contenta, emocionada de que se haya abierto este espacio. Y en el marco del 8M, que vamos hacia allá, quisimos hacer este espacio de reflexión y para llegar a más personas sobre este tema que es de gran interés para todas y todos. Así es. Muchísimas gracias Rubí, de verdad, por aceptar. Sé que vamos a tener una gran plática. Y pues bueno, también agradecer a nuestros patrocinadores, que sin ustedes esto no sería lo mismo. A Cantina Regional, Tía Julia. Recuerden que 100% recomendado. Vayan, por favor, por sus botanas, a tomarse una miche, lo que quieran. Y también, por supuesto, Universidad Salazar, Plantel Sintalapa. Gracias por siempre colaborar con nosotros. Así que quédense en este episodio número 93. Bueno, pues ya estamos de regreso en el podcast Hablemos Claro, en el episodio número 93. Y como les decía hace unos minutos, el día de hoy tenemos una súper invitada a Rubí Ruiz. Gracias por compartir el espacio. Estoy muy contenta de que también está súper joven. O sea, prácticamente somos como de la misma edad. Sí, entonces está súper chido tener a personas pues así en el podcast, en el espacio. Para poder platicar de temas que nos gustan, que son importantes. Entonces está muy chido que los jóvenes alzamos la onda. Bueno, pues me encantaría que pudieras presentarte un poquito para que el público, las personas que están escuchando el episodio te puedan conocer. ¿Quién es Rubí Ruiz? ¿Dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Soltera, casada, divorciada? No, este, un poquito para que te conozcan, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Pues soy Rubenia Iracema Ruiz Barrientos, es mi nombre real. Ah, ok. Pero es... ¿Qué significa? Ay, no sé. Me lo cuento por mi abuelo y por una tía y así. Ok, ok. Pero pues Rubí, ¿no? Ok, Rubí. Este, soy de Villaflores, originaria de ahí. Sí, adoro mucho mi pueblito, lo quiero mucho. Y pues, este, o sea, a los 18 me fui a estudiar a San Cristóbal, a la Facultad de Derecho. O sea, ahí estuve como, estuve cuatro años. Posterior me fui, estuve en Guadalajara, haciendo los mismos estudios. Posterior a Monterrey, haciendo una investigación, este, de género y derechos humanos. Y realicé la, la tesis, este, con el tema de matrimonio forzado y su problemática nacional. Entonces siempre me han movido estos, estos temas con el perfil de derechos humanos, de género. Y pues, he venido, venía trabajando en otras áreas, ¿no? En materia electoral, en materia legislativa, en el Congreso del Estado. Sí, por ahí unas fotos de que habías estado en el Congreso. Sí, qué chido. Y, este, y pues ya, el año pasado inicié a colaborar en materia migratoria con una asociación civil que se llama Formación y Capacitación AC. Entonces, por medio del AC es, este, estoy realizando, este, la defensa de las mujeres migrantes, ¿no? La defensa de sus derechos, que no sean violentados. Entonces es lo que venimos hoy a compartir, como les vengo a compartir, ¿no? Lo que conlleva ejercer la defensa de los derechos humanos. Excelente. Oye, ¿cómo fue que te empezó a llamar la atención este tema justamente de la migración? Porque, como decías, el tema de los derechos humanos es un tema muy amplio, ¿no? O sea, muy, que abarca muchas cosas. Pero, ¿cómo fue que te enfocaste o que te empezó a llamar este tema de la migración? Y después específicamente de las mujeres migrantes. Pues, mira, yo estaba como buscando una, una labor que me dignificara. O sea, yo quería trabajar en algo así, en, en una asociación. ¿Siempre fue tu sueño o va a contar? Sí, estaba adentro, ¿no? Estaba en la lista de, de las cosas que yo quería realizar. Pero nunca pensé que fuera tan difícil. Realmente sí es como, conlleva ciertos riesgos y, este, y bueno, pues, empecé de cero, ¿no? Porque cada área del derecho es como un volver a iniciar. Porque vienes de otro tema. Entonces, esto es como desde cero, ¿no? Entonces, la defensa es, es un tema bastante fuerte. Sí. Es algo que, que sí me ha costado mucho y más que nada por el hecho de, de ser mujer y ser joven. Entonces, la obstaculización de por sí existe, eh, cuando ejerce, para las defensoras de los derechos humanos. Sí. Ahora cuando te ven, este, ¡ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, esta mocosa! Entonces, este, es bastante complejo, pero realmente es muy, muy dignificante. Entonces, sí, este, pues, ahí, ahí estoy. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Oye, me gustaría que también nos pudieras contar un poquito más, eh, pues, de esta asociación en la que trabajas y de ahí poder, este, ir desarrollando un poquito más de las preguntas. Cuéntanos un poco cómo nace, eh, este, en Tuxtla. Mira, este, formación y capacitación, FOCASE, así lo pueden, lo pueden encontrar. Se fundó en 1996 y... ¿Casi cuando nací? Sí, tiene mi edad. Sí, sí, sí. La sede está en San Cristóbal y a partir del 2007 se inició un programa de género y migración. Entonces, a partir de esa, de esa fecha, eh, se empieza a trabajar, eh, con distintas asociaciones civiles de otros países, que es de Guatemala y Salvador. Entonces, es como una... Una mezcla. Ajá, como se unieron, ¿no? Haciendo, eh, anteriormente eran albergues en Comitán y San Cristóbal. Y, pues, hasta este, el año pasado, se abrió en Tuxtla Gutiérrez, eh, la Casa de Día, que así se llama, que es como el espacio para, eh, recibir a las mujeres que desean de nuestro acompañamiento. Ok. El acompañamiento se, se emplea de un acompañamiento integral, con una perspectiva feminista, personalidad de género, es aquí donde, donde entra también ese tema, ¿no? Y el acompañamiento legal y psicosocial, que es, que va en conjunto y es totalmente gratuito. Entonces, desde el año pasado estamos ya elaborando en la, en las instalaciones de... De Tuxtla. De Tuxtla. Estamos en carretera Villaflores, Libramiento Sur. O sea, estamos literal a la vuelta de INM, o sea, de, de migración allá, allá en Tuxtla. Súper. Guau, ya, 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 ya. Estamos empezando ya. Qué padre. Oye, me gustaría también que nos pudieras contar, ¿no? Para ir profundizando un poquito, porque es importante justamente hablar de este tema de la migración. Creo que muchas personas en nuestro día a día, incluso, eh, nos topamos a veces con personas migrantes, escuchamos cosas relacionadas con el tema de la migración. Creo que también de unas décadas para acá, justamente debido a todas estas crisis que han habido en el mundo, que están habiendo, eh, este tema de la migración como que ha tenido un poquito más de, de auge, de voz. Eh, también recordar que, pues, estamos en un país con un tránsito migratorio sumamente importante a nivel mundial y a nivel Latinoamérica también. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la migración y también por qué es importante hablarlo desde una perspectiva de género, no? Como decíamos, no es lo mismo ser, eh, un migrante hombre a ser una migrante mujer. Si eres una mujer, eh, migrante indígena, una mujer migrante con alguna discapacidad, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema de manera general, no? Mira, de manera general es porque, eh, el 3.60% de la población a nivel mundial es migrante. Wow. Entonces, desde ahí es como lo primero, ¿no? Claro. El otro es porque existen tres flujos migratorios. El primero es entre México y Estados Unidos. El segundo es en Europa con sus países vecinos y el tercero me parece que es de Asi, de Medio Oriente, de Medio Oriente. Y tercero es porque, pues, somos, estamos en Chiapas. Sí. Somos parte de la frontera sur de México y del, y del corredor central de la ruta migratoria de estas personas que vienen de Centroamérica. Claro. Entonces, no hablar de ello es como. Ignorar. Cerrar mis ojos y ya, bueno, nada está pasando, ¿no? Entonces, es como invisibilizar. Así es. La situación real que está pasando en México, ¿no? Y en nuestro estado. 100%. Y, pues, la discriminación que, que sufren estas personas al, al salir, al salir y al entrar de, este, en territorio mexicano, ¿no? Tienes toda la razón. Fíjate que, en, antes, bueno, antes de entrar a cámaras y un poquito cuando platicamos con Rubí y les decía, es un tema que, que también a mí me apasiona mucho y que creo que, tristemente, las personas no le dan el valor debido. Y siento que, no siento, definitivamente a los migrantes se les discrimina mucho. Me acuerdo cuando estaba el gobierno de Donald Trump, que todo el mundo, ya sabes, la queja, no, es que por qué nos discriminan, que nos hacen de menos, que no sé qué. Y dices, oye, pero tú, como mexicano, he hablado también como Chiapaneco, ¿cuál es el papel que tú también llevas a cabo cuando ves personas migrantes? Sintalapa es un lugar donde recientemente se ha visto un aumento, un mayor número de personas migrantes. Creo que antes era menos, o sea, no era un lugar como tal de tránsito de personas. Sin embargo, ahora, debido a todas estas crisis, pues, se ha aumentado. Entonces, me ha tocado ver que muchas personas realmente son muy mala onda con los migrantes. Dices, oye, ¿por qué te quejas de, que en otro lugar no está tan mal cuando tú estás haciendo lo mismo? O sea, prácticamente somos igual de racistas que son en otros países. Totalmente. Entonces, es un tema que, como dices, hay que, creo que se tiene que sensibilizar, ¿no? Comenzar por ahí y tratar de ser más empáticos. Ahora, en el tema de la mujer, también, pues, no sé qué nos puedas un poquito dejar. Pues mira, en el tema de la mujer. Porque es importante hablar desde una perspectiva de género. Totalmente. Anteriormente, no, no se veía tanto la movilidad de las mujeres. Entonces, de un tiempo para acá, se empezaron a recepcionar más datos de la mujer migrante sola. Ok. ¿No? Eso está súper interesante. No con, no con su esposo, con su pareja, sino mujeres solas. Ni como acompañante. Exacto. Ya, ya se empezaba a ver otra, como otro, otra vía, ¿no? Claro. Y, este, pues, los datos arrojan que el 20% de la población migrante es mujer. Wow. Entonces, eso requiere del 30 mil mujeres, este, al año transitando, ¿no? Eso es bueno. Y lo interesante es que, pues, nosotras veíamos, este, bueno, estoy comentando, ¿no? Con el equipo de la, del trabajo. Es que anteriormente era como hombres solos, este, arriba del, del tren. Sí. Y, y vámonos, ¿no? Bueno, y las mujeres, ¿por dónde transitan las mujeres, no? O sea, no es la misma, se puede decir, es la misma ruta, ¿no? Pero no son los mismos medios. Claro. Que ellas toman. Entonces, la, la mujer, eh, toma otras vías. Y, toma más las vías del coyotaje, se podría decir, o sea, pagan. Ok. Para no tomar este, no tomar el tren. Entonces, ahí saqué unos datos del, el 7.1% de mujeres utiliza el tren. Ok. ¿No? El 10.1% utiliza un trailer o un camión de carga, que ahí podemos contemplar a la parte de, de los coyotes, ¿no? Ok. El 18.4% utiliza un, utiliza un coche o una moto y la mayoría, que es el 92.9%, un autobús. Entonces, las mujeres, eh, no toman esta vía del, del tren, pues también por más riesgo, ¿no? Así es. De por sí, ser, ser, ser mujer, migrante, este, es, es, es totalmente riesgoso. Y eso no exime de que, ah, bueno, no me voy en el tren, me voy en otra vía, no, no corro riesgos, o sea. Y también hacer el énfasis, o sea, que siento que a veces, o sea, muchos como que empiezan a tirar hate de, ay, no, que, este, también a un hombre lo pueden violar, que también a un hombre lo pueden asaltar. O sea, sí, es como de, oye, sí, también por supuesto pasa, y por supuesto que también corren un riesgo, pero como platicábamos justamente en otro episodio con Alejandra Robelo, no sé si la conoces por ahí, un saludo a Alejandra. Decía, oye, es que las formas cambian todo, o sea. Claro. No es lo mismo cómo violan a una mujer, o cómo una mujer es mutilada, etcétera. Es un contexto completamente diferente, ¿no? Entonces, me encanta que hagas este énfasis en que el camino de las mujeres, aunque es, exacto, aunque es la misma ruta, si lo puedes ver, sí, definitivamente no es la misma forma. El viaje no es el mismo, y por ahí también estaba leyendo, ¿no?, que muchas mujeres toman otras alternativas, por ejemplo, para pasar más desapercibidas, como, como se visten, tomar anticonceptivos para que no queden embarazadas, o todo este, este, estos, estos factores que a veces no lo imaginas, y que dices, ah, no, pues sí, es una mujer migrante, pero por el simple hecho de ser mujer, ya cambia, ¿no?, desde ahí, y por supuesto el viaje hace toda la diferencia, entonces, es importante que hagamos estos énfasis, porque sin duda hay una diferencia entre la forma de viajar de hora, imagínate también cuando van acompañadas, que ese es otro, es otro tema. Hijo, hijos, y todo. Mira, desde, desde el acompañamiento que se da en, en la asociación, es, es a la mujer, ¿no?, ¿por qué?, porque se había, se había notado que no había tanta, como, tanto acercamiento, tantas vías de, de protección para la mujer, ¿no?, como anteriormente era, eran los hombres, pues no, no estaba esta parte de que, bueno, y las mujeres, ¿quién, quién ve por ellas, no?, sí, sí. Entonces, desde el acompañamiento integral que damos, nuestra prioridad son las mujeres solas y acompañadas con sus familias, sí he recibido casos de hombres, se les da la orientación, este, dudas y todo, pero si una mujer no me pide que yo te dé el acompañamiento legal, no lo puedo dar, ¿no?, la prioridad es, es el acompañamiento de las mujeres, y claro, me ha tocado ver a, a familias enteras o a mamás solteras teniendo sus hijos y saliendo de, de su país, ¿no? Y teniendo a sus hijos en el camino, o sea, muchas también ya van embarazadas. Vienen embarazadas y ya, este, los niños nacen acá, sí, sí, sí. Me gustaría también que, bueno, solo como para hacer una mención que de lo que decías me sorprende y, bueno, es parte de también, ¿no?, como de toda esta estructura patriarcal que, como dices, antes no había una, una investigación o una perspectiva de género en este tema de la migración, ¿no? Antes solo se hablaba de la mujer como una acompañante, como alguien que incluso no se visibilizaba, sino es más, ah, los hombres migrantes o siempre como la prioridad del hombre. Y que incluso no había ni siquiera bibliografía como tal, con una perspectiva de género. Exacto, o sea, hablando de las mujeres o contando las historias de las mujeres, como dices, el papel que tiene una mujer migrante madre, o dar a luz en el camino. No, no es lo mismo, imagínate, ir embarazada en el tren y caerte, o sea, que puedas sufrir un accidente estando embarazada o con niños pequeños, que ciertamente, pues, son siempre estas atribuciones que se les dan más a las mujeres, ¿no? Como, bueno, la mamá que lleva a los niños, este, o vas en busca, pues, de tu familia a juntar, a reunirte con tus hijos o después tus hijos van a alcanzarte, ¿no? Que ese es otro tema que los niños después viajan, viajan solos para encontrarse con sus, con sus familiares allá o su mamá en este caso. Entonces, bueno, eso quería aclararlo, ¿no? Que no ha habido tanto como esta, esta parte también, definitivamente, como en muchos temas, sigue habiendo más desde la perspectiva masculina, y no tanto patriarcal. Sí, eso es lo que, pues, aunque cueste un poco el mencionarlo, porque es como que hay, ¿no? Pero aquí es donde entra, de cierta manera, el feminismo, ¿no? Desde estos espacios que yo veo a la asociación en la que yo estoy trabajando, que mantiene una teoría feminista con esta perspectiva. Y entonces, es ahí donde, donde creamos estos espacios libres de violencia para ellas, y manteniéndolas como que ellas creen su, o sea, haciendo las mujeres de agencia, ¿no? De que ellas puedan tomar sus propias decisiones, su capacidad de acción, de que no tenga que, este, vaya, que el esposo es el que tiene que tomar decisiones, o que ella no hable, a ver, yo hablo, ¿no? Y es un tema bastante, igual, difícil, porque me acuerdo que los primeros casos era así, de que el hombre era el que, el que, licenciada esto y todo, y yo, me permite, o sea, es, la atención es hacia ella, mi trato es como, bueno, ¿usted qué siente? ¿Cómo está? Así es, ¿no? Tiene un licenciado, es lo mismo, no es lo mismo si te atiende alguien que es de tu mismo género, que estás en la misma sintonía, que puede entender justamente todo ese proceso de lo que estás viviendo, a lo que te estás enfrentando, que es alguien, como el tema del aborto, ¿no? Que es un tema que a veces todo el mundo quiere opinar, pero no siempre es así. Y claro, y claro, no por el hecho de ser mujer, va uno a entender de cierta manera, ok, ¿no? Y aún así, exacto, sí, tienes razón. Cuando entiendes esta, esta perspectiva de género, esta, si le metes feminismo, de verdad, es, es totalmente diferente, y es ahí en donde se logran ver cambios estructurales, y para el, el empoderamiento de estas mujeres, de estas mujeres que salen de su país por situaciones de violencia, porque hay, hay una situación que no las puede, o sea, que ellas no pueden regresar. Claro. Entonces, es, claro que vienen con un temor, con una desconfianza, pero el hecho que, que en este espacio nosotras podamos crear, este, este acompañamiento integral para la mujer, es totalmente, sí, cambia todo, pues, o sea, con una perspectiva, o sea, ¿cómo no, cómo puede cambiar una perspectiva de, de género y feminismo a una que no tenga eso, ¿no? Hace toda la diferencia. Es, es algo muy diferente. Me gustaría que nos contaras cuál es un poquito el papel, pues, de la mujer migrante en general, cómo, cuáles son sus principales riesgos, los retos a los que se enfrentan en el camino, sé que ahorita hablando de manera general ya mencionamos algunas cosas, pero de forma más específica, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las mujeres, no? No es lo mismo, como decíamos hace rato, dejar, o sea, ser un hombre o una mujer, también, por ejemplo, si nos puedes contar un poquito de algún caso que, que te haya pasado, que hayas llevado a cabo, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan? Desde que salen, desde que salen del país, muchas veces desde el país de origen, su camino, o sea, el tránsito y hasta el punto de, de llegada. De llegada. Sí. Mira, como tal, yo lo que puedo percibir es que cada, cada mujer y cada país de, de origen en las que ellas viajan tiene una historia distinta, ¿no? O sea, yo no te, yo te puedo hablar de las mujeres hondureñas, su historia es muy distinta a la historia de las venezolanas, a la historia de una mujer cubana, a la historia de una mujer de Haití, que son problemas, ¿no? Estos, estos países, desgraciadamente, no, no, no otorgan esa, esa seguridad y esos elementos para que su, su, su propia gente pueda permanecer en el país, ¿no? Porque por eso salen. O sea, yo creo que, que la gente a veces cree, ay no, o sea, obviamente hay, hay muchas personas que, que salen, pero por, este, en busca de una mejor calidad de vida. Y eso es parte del ser humano, ¿no? Creo que la, la migración siempre ha existido desde hace millones de años, desde ancestros, de que, ok, esta tierra no es fértil, nos movemos, o sea, la movilidad, nos movemos a una tierra que nos da de comer. Claro. Entonces, es parte de la, de la naturaleza, de la naturaleza, de buscar mejores opciones para, para ti. Sí, porque muchas personas, perdón, siempre dicen, no, es que, ¿por qué no se regresan a sus países? Que no sé qué, es como lo típico, ¿no? Que escuchan, ay, pero que están acá, mejor que se regresen, que no sé qué. Porque no pueden. No pueden, exacto, muchas personas no pueden. Por situaciones emergentes que imposibilitan a estas personas regresar. Así es. Entonces, yo, yo veía esto como, por ejemplo, la, la población venezolana, su ruta migratoria es totalmente fuerte. O sea, no, pasan como cinco países o siete, o sea, pasan de Venezuela, Colombia, Panamá. Ecuador. Y entre Colombia y Panamá está la frontera, está una selva que se llama el Tampón del Darien. Es cierto. Entonces, investigando, o sea, eso, porque pues obviamente te lo cuentan. Claro. Y de que esto me lo hice allá, y que esto, y que pasó allá, ¿no? Esa ruta de esa selva, a unos les lleva como diez días pasar toda la selva. Sí, que es el infierno. Y es riesgosísimo. O sea, es totalmente impensable a veces, ¿no? Sí. ¿Cómo pueden pasar eso? Y todavía el abuso que hay dentro de esos espacios. O sea, siendo una selva, diario tienen una cuota. O sea, ellos tienen una cuota que pagar. Entonces, a mí se me hace tan, tan injusto que ellos, pasando por esta situación y por su ruta, dentro de la ruta, sean, sean, este, claro. Y es quitándoles dinero, claro, para la mujer, abusando de, abusados de, de ella. La situación también de trata de personas. O sea, es, es el riesgo más que nada de, de la mujer. Y entonces, por ejemplo, para la Venezuela o para estos países, por ejemplo, Haití, también tienen que pasar por, por este, por esa, por esa selva. Hay ciertos países que tienen que pasar. Sí. Por, por esa zona, ¿no? Por ejemplo, Honduras, Guatemala, ya no pasa, ya no pasa esa selva. Pero aún así hay riesgos. Riesgos va a haber en todos lados. Aún estando en México, ya este, ya entrando a México también, también hay riesgos. ¿Por qué migran? ¿Por qué podrías decir general, o sea, de una forma más general, también por qué migran las mujeres? O sea, a diferencia de los hombres, quizás, ¿qué mueve, en este caso, a las mujeres a salir de su casa, a reunirse con sus familiares? No sé también si tengas algún caso que digas, oye, ¿sabes qué? Tal mamá me pasó esto. Tenía un hijo allá. Mira, te voy a poner como la situación de Honduras, que es la que a mí me ha... ¿Te ha tocado más? Me ha tocado más. Ok. Este, las mujeres de Honduras salen por la situación de las maras. Las pandillas. Las pandillas. O sea, era algo que se escucha, ¿no? Sí. Que es, ah, las maras y MS y no sé qué. O sea, es real. Sí. O sea, las mujeres salen por amenazas de muerte, por abusos, ¿no? Por este, por el tema de violencia, más que nada, violencia basada en género. Fíjate que hace un tiempo, justamente había checado por ahí una investigación de que justamente en estos países de Centroamérica, que es donde principalmente están las pandillas, como los pandilleros, muchos pandilleros desde las cárceles, contrataban a, bueno, más bien no las contrataban, las obligaban a ser niñeras. A muchas mujeres de, pues de sus hijos, ¿no? O sea, de estos pandilleros. Entonces, se veían meramente obligadas, pues estar al cuidado de esos niños, ¿no? Aunque no fueran sus hijos, realmente, o sea, como niñeras, pues aparte. Pero si le pasaba cualquier cosa a la criatura, pues obviamente la responsabilidad iba sobre, sobre las mujeres, ¿no? Sobre estas personas quienes las cuidaban. Entonces, dices, oye, no manches, imagínate como una persona que incluso ni siquiera está ahí, pero que sabes que el control que ejerce es demasiado fuerte, como en este caso de las pandillas, que a veces creo que las personas también no dimensionan, que es algo que ya ha sobrepasado los límites del estado mismo, que se ha salido de control, y que tienen ese control tan profundo que justamente las personas, aunque no estén ahí físicamente, pueden ejercer algo sobre ti, y que exacto, si pasa algo con ese bebé, con ese niño, es tu responsabilidad. Entonces, ¿qué haces? Pues no te queda nada más que huir, ¿no? O sea, muchas mamás que también dicen, no, es que a mi hijo le está persiguiendo la mara, etcétera. En el caso de los hombres, es eso, ¿no? Como la que agarran a estos jóvenes y ya son partes de la mara obligatoriamente, ¿no? Entonces, para que ellos puedan salir, o sea, o te tienes que ir de Honduras o te matan. O sea, en el tema de los hombres, o sea, también es como el recepcionar, ¿no? Cuántas personas jóvenes para que sean parte de la pandilla. Claro. Entonces, claro, muchos no quieren ser parte de eso, pero no tienen opción, y cuando se salen de la pandilla, lo que hacen es salirse del país. Y sobre todo recordar que también este tipo de pandillas no solamente están en El Salvador, ¿no? O en Honduras, Guatemala, sino que han escalado ya un nivel tan grande, que justamente están en países incluso como el nuestro, en Estados Unidos, son pandillas de carácter ya transnacional. Entonces, prácticamente el riesgo a veces lo corren hasta el lugar, a su destino final, ¿no? Sale en el que prácticamente casi casi tendrías que ir a otro continente para que ya no estuvieras bajo el acecho de los mismos. Oye, otra cosa que me gustaría también poder aclarar, que es importante, que nos mencionaras un poquito de estas diferencias entre simplemente migrar y, por ejemplo, buscar asilo o ser un refugiado, porque a veces esa es otra, ¿no? Muchas personas dicen, ah, es un migrante, ¿no? Muchos son refugiados, muchas son personas que están buscando un asilo o mujeres. Entonces, ¿cuáles son un poquito de esas diferencias? Y, bueno, también preguntarse, ¿cualquier persona puede buscar refugio en otro país? En el caso de México también, ¿cómo se maneja un poquito eso? Ok. Podemos decir que el migrante es aquel individuo que sale de su país de origen transitando por otros países por los motivos que sean, ¿no? Ok. O sea, se quede temporalmente o vaya de país en país, ¿no? Ok. Ahora, un refugiado vaya, o sea, un migrante puede ser refugiado, ¿no? Porque el refugio es esta solicitud, bueno, acá en México se inicia ante la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados. Ok. Es esta comisión que lleva todos los registros de solicitantes de refugio. Ahora, ¿quién puede ser una persona que aplique para una solicitud de refugio? Son todas aquellas personas que en su país de origen su vida corra peligro. Ok. Por cuestiones de raza, de género, de religión, una situación política, por discriminación, por violaciones a los derechos humanos, por violencia generalizada. O sea, hay varios puntos específicos donde una persona es candidata para solicitar refugio. ¿Es un trámite muy largo? Mira, la ley marca que son 45 días hábiles. Ok. Pero a partir del COVID ya no se empezó a manejar, ya no se respetó ese término. Entonces ahora los casos que yo he llevado me han llevado hasta cinco meses para obtener una resolución positiva o negativa. Entonces este trámite es bastante largo para estas personas que vienen y que tienen que pagar un hospedaje, donde quedarse, comida, la búsqueda de un trabajo, ¿no? Entonces muchas personas solicitan refugio, pero la mayoría no es como que se quiera quedar en México, ¿no? Muchas de las personas, obviamente su país de origen, destino es Estados Unidos. Claro, sí. Y México es meramente pues de paso. De paso. Desgraciadamente no existen ni una política migratoria actual que permita que estas personas puedan transitar libremente por México. Ok. Si tú les preguntas a estas personas si tuvieron alguna dificultad para cruzar los países, te van a decir que las dificultades pues es estas, ¿no? La selva, el riesgo de que me hayan asaltado o algo así. Pero estos países no los retienen. O sea, te sellan y órale, o sea, porque saben que ahí no es, ¿no? Tienen un libre tránsito, vaya. El detalle inicia entrando a México. Ok. Y estando en Chiapas. O sea, porque... Específico. Este inicio de la... Se llama condición de refugiado, que es el trámite de la solicitud, inicia en las oficinas de Comar, que está en Tapachula. En Tuxtla está en migración, pero está esta conexión, ¿no? Con Tapachula, esta es la Cistoba, el Comitán y Ciudad Cuauhtémoc, me parece, Palenque. Bueno, hay varias oficinas acá en Chiapas. Entonces, este trámite lo inician y desde el inicio tarda, ¿no? Es tardado. Tienes que llenar un formulario exponiendo todos los motivos por los cuales tú sales de tu país, ¿no? Este, si solicitaste ayuda ya, este, si te la negaron. O sea, esa es la base, ¿no? Porque sobre eso se lleva todo el procedimiento, sobre tu formulario y tus datos. Ok. Entonces, las personas lo entregan y tenemos que esperar como 15 días para que nos envíen la admisión del trámite, que es una copia que nos dan, donde va su fotito, sus datos personales y que el trámite ya está admitido. Perdón, con una persona en esos 15 días, con un migrante, justamente. Mira, como no tiene ninguna documentación, o sea, sí hay riesgo de detención. En todos lados hay riesgo de detención. Entonces, este, pues lo que les aconsejo es como que, pues bajo perfil, que no salgan tanto. Hay espacios en la capital. Lo cual es casi imposible. Sí, claro. En la capital donde dan, este, dan alimentación diaria a estas personas. Hay albergues. Entonces, nosotras, este, desde, desde la casa de día, pues les damos estos, este, estas opciones, ¿no? Mira, te puedes quedar en el refugio tal, a esta hora dan comida en tal lugar y listo, ¿no? Ya ellos ya tienen la representación legal de nosotras y el acompañamiento psicosocial, que son las, las bases, ¿no? Del, del acompañamiento integral. Entonces, bueno, me voy más rápido, ¿no? Pasan 15 días. Es bonito, tío. 15 días y, este, tarda como, bueno, ya tienen su copia después de los 15 días. Bueno, ya el trámite ya está admitido, ya estamos en proceso y va. Si no hay ningún error en la documentación, nos vamos, ¿no? Ya esperamos un mes para que ese, esa admisión de trámite venga al original desde Tapachula. Entonces, tarda, sí es tardado, pues, o sea, ahí ya vamos mes y medio. Entonces, ya teniendo esa hojita original, ellos tienen, este, el derecho de solicitar una tarjeta de visitante por razones humanitarias, que tiene la vigencia de un año. Entonces, ya ahí también ya, ya les, les viene una CUR, que es como la de nosotras, la, la verdecita que tenemos, pero ellos en color rojo, que es, este, clave única de registro poblacional del extranjero. Algo así, ¿no? La de nosotras es distinto. Y ya con eso, ellos ya pueden empezar a trabajar. Entonces, ya, ¿no? Y quien les quiera dar chamba, también el ayuntamiento de Tuxtla, hay un programa que se llama Programa Emergente, donde ellos son los que limpian las calles y todo esto, y pues, son como las vías que hay. Sí. Pero, ¿podrías decir que de un porcentaje, no sé, del 100%, cuántas personas realmente, o sea, se quedan en México? Eso. Son muy pocas. Son muy pocas. Porque, como dices, su destino principal, pues, es llegar a Estados Unidos. Exacto. Y como no hay vías para que ellos puedan transitar, sí, o sea, lo que ellos quisieran sería, a ver, me voy a un bus, o sea, me subo a un autobús, y que no me detengan, y que yo pueda llegar al norte del país, ¿no? Exacto. Pero como eso no existe, ellos tienen que iniciar este trámite y, para poder transitar, para transitar libremente. Claro, hay muchísimas personas que son aptas para la solicitud de refugio en México, pero, pues, no todas lo concluyen. Y lo más, o sea, como que lo más que me ha quedado es de que en este trabajo no vuelvo a ver a las mismas personas. O sea, es algo de que un día los vi y ya no los vuelvo a ver. Y así como, ya no sé, ya no sé, digo, ¿será que están bien? ¿Dónde estarán? Claro. Ah, ¿qué, no? Entonces, recuerdo que el 24 de diciembre me mandaron un WhatsApp unas personas que ya iban arriba de, unos hombres que les di orientación nada más, un video donde iban arriba del tren, que estaban en Wajanga. Y ellos así que, muchas gracias por la orientación, ya estamos acá. Y fue así como que, yo ni sabía que el tren seguía vigente, pues, de que lo podían usar todavía. O sea, no tenía mucho conocimiento de eso. Y me dijeron, Lik, ya estamos acá y todo. Entonces, es como que, como hoy puedo estar platicando con alguien y de que sí vamos a iniciar nuestro trámite, como al otro día ya tomaron otras vías, desgraciadamente, más peligrosas. Pero como no hay vías legales para que ellos puedan transitar, tienen que tomar vías alternas. Entonces, bueno, también te quería preguntar, ¿cuáles son algunos o qué derechos tienen, por ejemplo, son los mismos derechos que los mexicanos o no? Las personas que, mientras tanto, tengan o no tengan este permiso de regularización. ¿Qué derechos tienen o a dónde pueden acercarse? ¿Deben o no deben ser todos de la misma manera? O sea, ¿cómo hacer? Los solicitantes de refugio tienen, son ciertos principios que manejan. El primero es la no devolución. Tú, como solicitante de refugio en México, no te pueden devolver a tu país. O sea, desde que tú inicias tu trámite y estás solicitando refugio, no te pueden regresar a tu país de origen. ¿Y si no solicitaste ese trámite, sí pueden regresarte? Sí hay riesgo. Ok. ¿Si te detienen? Sí. No, si teniendo el trámite regresan a personas, o sea, eso es como, es lo que dice la ley. Pero siendo, me ha tocado recepcionar casos de que yo solicité refugio y me regresaron al país, o que me dieron una hoja de salida. Y que eso también, perdón que te interrumpa, justamente no sé cuántas personas, de esas personas que incluso tienen el perfil para solicitar el refugio, realmente lo solicitan o saben que pueden solicitarlo. Porque yo creo que muchas personas no saben ni que existe y que realmente van a la suerte y se van así, todo el, o sea, cruza todo el país así. Que no sé, no, no me quiero atrever a decir que son la mayoría, pero tú tendrás mejores datos. No sé si es así o no. Mira, en el, tengo datos del incremento, o sea, del 2021 hubieron 22,456 solicitudes de refugio. Ok. Ante la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, ¿no? En el 2022 aumentó un 31%, que quedó la cifra con 29,574. Pues sí, con sí. Hablamos de solicitudes. Sí. No estamos hablando si fueron, este, si concluyeron las solicitudes, si hubieron resoluciones positivas, negativas, si siguieron, ¿no? Y los datos, yo creo que en el tema de la migración nunca van a ser datos exactos. Nunca. O sea, está muy difícil para recepcionar todo esto porque hay, hay muchas vías que no, pues, o sea, hay personas que ni llegan a esta, a esta comisión o no pasan por migración y que no los detengan y, pues, o sea, no, no sé, pues, pero yo, yo siento que los datos nunca van a ser específicos hablando de, de este tema. Claro. Pues, quién sabe, como dices, queda la, la incógnita ahí. Queda, anda. Si realmente, eh, pues, se concluyen, como dices, todos, todos estos casos. Y bueno, un poquito, regresando a la pregunta que nos desviamos, sobre los derechos de las personas migrantes, ¿no? O sea, sí también pueden hacer denuncias. Creo que muchas personas también a veces no lo saben, que están en un país ajeno y piensan que son eso, 100% ajenos, ¿no? A veces a, a lo que pueda pasarles o no. Entonces, ¿qué derechos tienen? Mira, aquí una de las, de las bases de, de su derecho es el derecho a la salud. Ok. O sea, ese es súper, este. Básico. Es básico, tienen derecho a la salud, a la educación, a realizar trámites, este, civiles, y los vemos así, como el, el contraer matrimonio, el divorciarte, el registrar a tu, a tu hijo, el, si, si murió tu esposo, su familia, o sea, poder realizar ese trámite de defunción. O sea, todos esos actos civiles lo pueden hacer con, con, o sea, es, es su derecho, ¿no? Me comentaba hace, la semana pasada, este, una señora venezolana me dijo que ellos ya no pudieron regresar a Venezuela y que su preocupación de esta señora era el, la educación de su hijo, ¿no? Entonces, ella estaba impresionada que le habían recibido a su hijo en una escuela, aquí en, en Tux, allá en Tuxla, perdón, y que no fue tanta la, la demora ni, ni fueron tan, este, de que, de que, de que no. O sea, porque una cosa, te digo, es lo que dice la ley y la otra es lo que realmente se hace, ¿no? Entonces, esta señora estaba impresionada de que, de que como mi hijo no le, de que acá no le negaron la educación y que en su propio país sí. Entonces, yo creo que también, este, como la parte, ¿no? México tiene buenas leyes, tiene, de cierta manera, en cuestión de derechos humanos, sí, 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 sí es una buena, sí está concretado, yo sí lo siento así. Desgraciadamente somos un país que, que acecha mucho la corrupción y que. Sí, siempre también, creo que México está, se, o sea, firma todos los tratados, está en todo, en todo, con todos los países, colabora, tratados, esto y lo otro. El problema es que, como dices, en la práctica, pues ya es otra cosa, ¿no? Desde, me ha tocado justamente viajar, por ejemplo, viajo mucho de aquí a Puebla, en camión, y simplemente en el trato. O sea, eso es algo que dices, oye, no por, no por ser una persona migrante o que no esté 100% regularizada o con los papeles que tenga que tener, tienes el derecho de tratarlo mal, de discriminarlo, de dar este, pues eso, no un maltrato, finalmente es un ser humano, como cualquier otra persona. Y digo, ¿por qué siempre tiene que importar tanto que sí importa tristemente de dónde vienes? Entonces, no es lo mismo también, como decíamos a veces, un migrante guatemalteco o un migrante venezolano o un migrante hablando también afgano, que cuando se dio justo todo esto de los problemas que han habido en Medio Oriente, que en Afganistán, etcétera, decían, oye, todos los afganos están pidiendo asilos y hay tantas personas que también llevan ya con unas solicitudes de mucho tiempo, pero también a veces el boom mediático, político, etcétera, le da una perspectiva muy diferente y se ayuda también a decir, oye, pues no vale más nadie que otro. Claro, pero desgraciadamente la realidad es otra. Nunca voy a olvidar que una vez entré al Airbnb y me tocó ver de que ayuda a un ucraniano, ¿no? De darle un pedaje a tu casa y cosas así. Y yo dije, o sea, wow, eso jamás van a poner para ayudar a un ucraniano. Claro, a un haitiano, sí. Entonces digo, hay cierta discriminación desde el país de origen del que vienes, pues. Cien por ciento. Y es totalmente, o sea, causa mucho conflicto, ¿no? Pero, o sea, si me dices, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Esto, o sea, no, no voy a acabar. Sí, no. Pero es increíble cómo para ciertos países también se puede, o por el tono de piel, que si eres alto, güero, o sea, blanco, ¿no? Esta parte a otras personas que vienen distintos. Bueno, eso es todo. Sí, pues ya casi estamos por terminar. Me encantó haber platicado contigo de este tema, Rubí, de verdad. Fue increíble la plática. Hay mucho que hablar de la migración. Sí, se fue muy rápido. Sí, no, se fue súper, te lo dije, se va a ir súper rápido. Es un tema que da para mucho, como dices, también nos faltó hablar de también las personas menores de edad. Claro. O las niñas, ¿no? En este caso, más chiquitas, una menor, los peligros que también corre. Es muy diferente, ¿no? También. Pero gracias por haber venido, por compartir el espacio. Gracias a ustedes también. Fue un placer. Algo con lo que quisieras cerrar, un mensaje que quisieras darnos, no sé. Pues nada, que emigrar no es un delito, es un derecho humano. Es un derecho humano de todas las personas que pasan por esta situación. La movilidad siempre ha existido y va a seguir existiendo, ¿no? Y pues lo chido sería que fueran migraciones libres y no forzadas. Así es. Entonces, desde nuestros espacios, o sea, espero y pues con esta charla hubiera logrado alguna sensibilización o conciencia. O a ver, me voy a poner a investigar o qué onda y eso, ¿no? Sí, sí. Y pues con todo gusto, si alguien quiere hablar sobre más cosas así, estoy en total disposición para visibilizar este programa. Muchísimas gracias. Gracias Rubén por haber venido. Muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos en este capítulo. Y bueno, cualquier cosa también vamos a dejar por ahí los datos de Rubí. Y también no sé si nos puedes recordar dónde están las oficinas. Ah, ok, de la asociación. De la asociación, si alguien necesita apoyo, alguna mujer, hombre que nos esté escuchando, migrante. Sí, estamos en la 16 Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado, en Tuxla Gutiérrez. Entonces, con todo gusto estoy en la apertura de poder orientarlos y apoyarlos. Muchísimas gracias Rubí, fue un gusto y un honor poder compartir el espacio de chica a chica. Muchísimas gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Recuerden que este es el episodio número 93. Gracias a nuestros patrocinadores, Cantina Regional Tía Julia y por supuesto a la Universidad Salazar Plantel Cintalapa. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan buenas noches. Gracias. Bye. Bye.